Si existes tú jamás me has contestado Te llamo y siempre sales ocupado aún Buscando paz sobre las armas de un soldado Estarás Si existes nunca vi ni el pan ni el vino Tampoco una señal en mi camino Todos quieren trabajar Y hay tanta angustia en la gente Tu buzón de peticiones desbordante Dime Dios, ¿por qué no te contratas un ayudante? Yo sí creo en ti Aunque yo jamás te vi de frente Como nunca vi el amor Y lo siento muy presente aquí en mi vientre Y es algo fuerte Te vi en los ojos de Mandela Y en la sonrisa de mi madre siempre Si existes tú a veces tengo dudas Me asusta tu silencio a mis preguntas Veo el cáncer terminar Con tantas vidas inocentes Dime Dios, ¿qué dices ser omnipresente? Si pelear, si pelear con uñas y dientes no es suficiente Yo sí creo en ti Aunque yo jamás te vi de frente Como nunca vi el amor Y lo siento muy presente aquí en mi vientre Y es algo fuerte Te vi en los ojos de Mandela Y en la sonrisa de mi madre siempre Mi madre siempre Mi madre siempre Mi madre siempre Mi madre siempre